Muy buenos días, estamos empezando una nueva semana, hoy lunes dieciséis de noviembre del dos mil veinte, empezamos como todos los días, dando gracias a Dios por las bendiciones que nos da, a pesar de todo lo que estamos pasando en nuestro país, nosotros como peruanos saldremos adelante, y gracias a Dios ya se está solucionando esta situación, ¿no? que nos trae mucha preocupación, pero vamos ahora a nuestro tema, el día de hoy hablaremos, en lógico, hablaremos un poco de las fracciones, vamos a reconocer, dice acá, escribe las siguientes fracciones, acá yo tengo la lectura y ahora lo voy a convertir en fracciones, ¿muy bien? Entonces, tengo dos quintos, si me hablan acá de dos quintos, voy a poner acá, uno, ¿cómo estaría, cómo tendría que poner si fuera dos quintos? Muy bien, como siempre nuestra línea, sería dos quintos, muy bien, esto nos está representando, dos quintos, ahora donde dice, tres octavos, ¿cómo serían tres octavos? Muy bien, vamos, tres octavos serían, tres sobre ocho, tres octavos, vamos con la siguiente, ya hicimos este de acá, ahora viene cuatro medios, cuatro medios, vamos a ver, ¿cómo se va? Cuatro sobre dos, cuatro medios, sigamos entonces, tenemos acá cinco sextos, cinco sextos, cinco sextos, cinco sextos, ¿no? Vamos a usarlo, cinco sobre seis, ahora vayamos con la quinta, ¿qué nos dice? Seis, seis tercios, ¿cómo sería? A ver, seis tercios, seis sobre tres, y ahora en la siguiente nos dice, nos dice, seis, ya, seis tercios, ya está, ahora dice siete décimos, siete décimos, ¿cómo sería? Muy bien, el número siete y el sobre diez, ¿bien? El numerador sería siete y el denominador sería diez, ¿correcto? Entonces, ya estamos reconociendo las fracciones, sigamos entonces con nuestros fracciones, ya tenemos las siete décimos, ahora, siempre recuerden que nos habla ocho cuartos, ¿no? Ocho va a ser el numerador y cuartos sería el denominador, ¿muy bien? Entonces, vamos con el número siete. Ocho cuartos, entonces, el numerador va a ser ocho y el denominador va a ser cuartos, dice, ¿no? Cuatro, cuartos. Ocho cuartos. Bien, ya tenemos este, ahora tenemos nueve séptimos, nueve séptimos. Nueve sobre siete. Claro, porque está hablando de séptimos. Vamos con el número nueve. ¿Qué nos dice el número nueve que nos está pidiendo? Diez quinceavos. Diez quinceavos. Diez quinceavos. ¿Cómo será? Diez, el numerador que sabemos, diez. Quinceavos. Recuerden que dijimos que a partir del décimo decíamos el onceavo, doceavo, ya quinceavos. quince. Muy bien. Vamos con el número diez. Once novenos. Once novenos. Once, el numerador. Y nueve sobre nueve. Ahora tenemos, ay, perdón, cinco doceavos. ¿Bien? Cinco doceavos. Doceavos. Ahora vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice? Ocho tercios. Ocho, vamos con el número doce. Ocho, el numerador. Ocho tercios. ¿Cómo será tercios? ¿Cómo creen ustedes serán tercios? Muy bien. Correcto, chicos. Tres. El numerador ocho y el denominador tres. Ocho sobre tres. Se lee ocho tercios. Muy bien, chicos. Entonces nos vamos a quedar aquí. Y ustedes van a desarrollar los siguientes ejercicios. Trece medios, quince cuartos, seis sextos, diez quintos, cuatro sextos, nueve octavos. Ustedes lo van a representar así en fracciones. Muy bien, chicos. Entonces nos quedamos aquí. Y ahora nos vamos a la siguiente clase. Chao, chicos. Nos vemos. ¡Adiós!